1x3, 3x1x3 Y si eres nos, usamos siempre del guay Y la gente defiende la tierra Dalla ombra de la guerra El nuestro cuare va a creer Es la libertad El fin y el los que vian De los fríndices humanes El nuestro rancho se va a ser De la libertad ¡Tay, tay, tay, tay! No hay marcha de ricos ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Okey, tay, tay! ¡Tay, tay, tay! Bueno y tú seas de verdad duppante ¡Ve seguis muchas veces! ¡En vivo hoy, tay, trey! ¡Nos somos un trio!!! ¡Alerta y vengan de la tierra Si es que la laxias es un mecanóide y se espía Y el maestro no se importa De lo que yo a la aventura Verso el gato con el vacío El fuego y el aire se transforma En un hombre que ha un arma Con energía solamente Es invencible Dej 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 Arriba a un giorno de micro opcate Para que hoy sea al micro Dej dej Y el maestro y el maestro Dej 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 Y no, tú eres realmente fuerte Y no, tú eres realmente grande Y el maestro y el maestro Dej 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 Tu cierra la piedra Que me quiero Y no puedo dar sin miedo Que yo le quiero a sola ¡Daitan! 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 ¡Habima chanemikos! ¡Daitan! ¡Mato si chanemikos! ¡Daitan! ¡Habima ¡Daitan! 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 Gracias por ver el video.